Hola, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy vengo a enseñarte cómo hacer este pequeño glitch de cómo dejar la puerta del refrigerador abierta. Algunos piensan tal vez que no tiene sentido, pero puedes hacerlo por diversión. Lo primero que tienes que hacer es hacer que el SIM se dirija al refrigerador. Le puedes dar en acción beber agua y cuando tenga la puerta abierta le das en cancelar la acción. Y listo, así se deja la puerta del refrigerador abierta. En algunos refrigeradores no funciona, pero es cuestión de que tú lo intentes. Recuerda suscribirte, dejar tus comentarios en la parte de abajo, compartir el video con tus amigos. Adiós.